Música Desde que yo de las uvas rebuscaron las morenas como las uvas son dulces yo creí Y así las rellas y así las pondré y la voy a dar Acaso por verlo ya no sonrean porque el tiempo de ella se sabe matar Música Desde que yo de las uvas rebuscaron las morenas como las uvas son dulces yo creí Y así las pondré y la voy a dar Acaso por verlo ya no sonrean porque el tiempo de ella se sabe matar Música Y así las pondré y la voy a dar Acaso por verlo ya no sonrean porque el tiempo de ella se sabe matar Música Desde que yo de las uvas rebuscaron las morenas como las uvas son dulces yo creí Acaso por verlo ya no son dulces yo creí Porque el tiempo de ella se sabe matar Música Música Música